Bueno, estamos de vuelta con Arnaud en Assassin's Creed Unity durante la Revolución Francesa en París, Francia. Y bueno, vamos a la recta final del juego, al menos a intentar hacer las misiones finales, quizás haga alguna secundaria antes de terminar del todo, pero de momento vamos a terminar esta secuencia al menos, vamos a intentar llegar al menos hasta el siguiente viaje en el tiempo, que hay uno, me parece, a la edad media. Y bueno, el siguiente paso es informar al consejo, creo que es muy fácil. Y vamos a ello. Saludos, tío ronado. ¿Qué tal? No. Muy bien. Saludos, tío ronado. Hola, Arno. ¿Qué demonios ha ocurrido hoy en la Plaza de la Revolución? Germaine estaba allí, y conozco sus planes. Tenéis que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros. Sí, pero escucha. Sí, pero escucha. Ese es el respeto que demuestras a la hermandad. Sabía qué pasaría. Le advertí a Mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas. Por esa razón me uní a la hermandad. Sí, no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio, sino por venganza. No, por redención. Llámalo como quieras. Has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces. Perseguido objetivos sin aprobación. Y he hecho caso omiso al credo siempre. Maestra Trenet. A la luz de estas acciones, me veo obligada a convocar un voto de expulsión. ¿Maestro Belier? A favor. ¿Cómo? Maese Kemar. A favor. Arnaud Dorian. Estás vetado. Serás despojado de tu rango y tu título. Por la presente, quedas expulsado de la hermandad de París. ¿Estáis bromeando? Escuchad, sé lo que está haciendo Germain. ¡Puedo detenerlo! La decisión del consejo es definitiva. Ya puedes marcharte. La decisión del consejo es definitiva. La decisión del consejo es definitiva. La verdad, adánsito. EEP%$$$%%$%$%$%$%$%&$% marketing. ¡Despen! ¡Bien! En Versalles, no en el Palacio de Versalles, claro, sino en la Ciudad de Versalles, vale, no, 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 ¿qué ocurre? ¿Dónde estará? Brasserie, Garzo. ¿Esto es de anoche? ¡Vete de aquí ahora mismo! Pero... ¡Fuera! Ya has causado bastantes problemas hoy. ¡Bien! Ya conseguiré vino de alguna otra forma. ¿En qué lío me he metido? ¿Roba algo de vino? Bueno, a ver qué tenemos. Vale, el inventario no tiene prácticamente nada. Tengo la espada de... Vale, la espada. Vale, tengo hoja fantasma, las hojas. La bolsa de dinero. Tengo bombas de humo. Vamos a ver qué nos queda de mi equipo. A ver qué lleva del equipo. Vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Piensa, piensa, piensa. No. Vale, no puedo acceder a cambiarme la ropa. Tengo que llevar esta. Por lo que veo. Sí, porque ha desaparecido el personalizado. Está nada más que perfil. Rango de asesino. Bueno, sigo observando mi rango de asesino. Vale. O sea, ¿cara mí me lo puedo cambiarme de ropa? No sé si puedo ir a alguna tienda que esté cerca. En teoría debería poder. No sé por qué se ve todo así, en blanco y negro. Si es porque... Eso estoy recordando. O porque Arnoha está borracho. O ambas. Vale, quiero saber si a través de una tienda... Ah, está todo bloqueado. A ver si a través de una tienda puedo acceder a... Cambiarme de atuendo, porque no me gusta nada este atuendo. Después de lo que me costó conseguir el... El traje del asesino legendario. Y vestido así no mola. Pero bueno, sé que solamente es una misión, al menos. Ah, y la pistola no la tengo. Pero bueno, tengo las hojas, el fantasma. Y la espada que conseguí en Franciade, mágica. Bueno. Con esto debería bastarme. ¿Dónde está? Vale. Tiene razaca o algo. Parece que usar la vista de águila... Le da dolor. Le da dolor momentáneo. Vale. Vamos a subir ahí arriba. Me pregunto. Por los patiratas de verdad. ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Vale. ¿A dónde narices habrá ido? Señuelos con bomba. No entiendo los señuelos con bomba. Vale. Siguiendo buscándome. Esto lo que está es súper pedo. Porque todo da vueltas. Se ve raro. Vale. A ver si ya me dejan subir a robar el vino. Una rata muerta. Bébetelo ahí mismo. Ala. Borrachuzo. Vale. Esto creo que viene a explicar cómo está el bidón en ese divino. Fue ayer por la noche. Quizá lo dejé allí. Esto lo viene a explicar con el recuerdo de este jugable. Cómo tengo ese barril, mini barril de vino en casa. Y esto viene a ser la casa donde vivía Mercedes de Lacer, por lo que veo. En la ciudad de Versalles. Y me he venido aquí. Aunque no vive nadie para... Beber y compadecerme de mi situación. Y ahora encima llueve. De los malos sigo conservando. De los malos sigo conservando. Mi habilidad. Todavía me preocupa ayudar a los inocentes. No sé por qué me hubieran echado. Maldita seas. Si el maestro Mirabo estuviera vivo. No hubiera permitido que me echaran. Siempre me estaba ayudando. Lo voy a hacer sin él ahora. Arnold ha perdido todo. Ha perdido a su padre. Ha perdido a su padre adoptivo. Ha perdido a su mentor. Ha perdido al gran maestro de los asesinos. La tía Esther no sé dónde está metida. No le culpo por darse al arculismo. Sinceramente. Es un poco lamentable. Pero no le culpo. He aguantado bastante. Duele. Tengo que evitar hacer esto. Porque le duele. Vale. Vamos a entrar por aquí. Ya ha llegado. Otra verdad, por Dios. ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo... El reloj de mi padre. ¿Lo has visto? No vi nada. Pregunta a los cuatro con los que peleaste. Idiota. Vale. Otro recuerdo jugable. O sea que ahora me he peleado a hostias. Como Shea y las tabernas. No, no, no. Púdrete, viejo. A pelearme a leches. Hace tiempo que no hacía esto. Ah, con la espada. Joder. Joder. No, tampoco hace falta matar a la gente en una pelea de bar. Pero por lo visto no me ha dejado otra opción, hijo. Incluso Shea, que era templario, peleaba a puños. En los bares. Te has vuelto muy loco, chaval. Y encima que una espada legendaria. Menos mal que la espada mágica no es... Excalibur. Porque solo su mente se puede usar para acciones buenas. Por un hombre bueno. Vale. Pero también quieres. No, sigo conservando mi inventario. Pero no la espada. Madre mía. Vaya una has organizado, Arnaud. ¡Para! Y no vuelvas. ¡El reloj, el reloj! No, por favor. Que es muy valioso. ¡No! ¡No! Arnaud has perdido el reloj de tu padre. ¿Qué lo tiene? ¿Ese señor de ahí? Tú. ¿Tienes un reloj? ¿Dónde está tu jefe? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡No! Arnaud, tienes costumbre de hacer que la gente huya, tío. No es por señalar a nadie. Pero es que siempre que señalas a alguien, sale por patas. Venga, venga. A ver. Vale, ¿y ahora? ¿Dónde? ¡El palacio! ¡Están en el palacio! ¿Dónde? ¿En el de Versalles? Gracias. Vale. A ver. ¿Qué viene ahora? ¿Una memoria especial, quizás? Venga, vamos a ver. ¡Oh! Volvemos a estar en Versalles de nuevo. Un sitio de difícil acceso. Y hemos entrado. Vale. Vamos a ver. Solamente puedo contar con lo que traiga en el inventario. No hay tienda en el palacio de Versalles, obviamente. ¡Oh, claro! Ahí está el porqué. No se puede acelerar al palacio de Versalles porque está muy al norte de... Esto que es... Versalles, obviamente. La ciudad de Versalles, el palacio está muy al norte. No está en la misma ciudad. Esta parte. Bueno, vamos a ir liberándonos de los guardias en sigilo. Con las mejoras que tengo y lo que pueda sacar del saqueo. Debería ser posible pasarme esta misión. Si viene Arnott y tiene resaca y... No tengo todos los utensilios. Debería ser suficiente. Venga, Arnott, vamos. Voy a sacarte de esta. Pero no te acostumbres, ¿eh? No te aporta a los granjeros, ¿eh? No tengo acostumbres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¿Eso es Visor? Eso parece. Volvemos a estar en la sala del principio. Allí fue donde comenzó todo. Y donde terminó también. No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta manecilla llegue arriba. Y Arnaud, nada de explorar. Sí, padre. Aguérdense, aquí fue donde terminó Azazis Kilroge con el asesinato del padre de Arnaud en esa silla. Y aquí fue donde empezó todo también. Todo en esta sala. Aquí... Se desarrolla todo el juego, por así decirlo. Aunque me siente aquí, ya no aparecerá a mi padre más. Bueno, el padre de Arnaud. Y ya es tarde. ¡Pollo! ¡Fuck! Bueno, vamos a cumplir nuestro objetivo. Vamos a enloquecer un par de guardias y a ver si funciona. Mi reloj. Debería funcionar. Debez esto, no. ¡Devuélvemelo ya! ¡No te he encontrado en este reloj! ¡Mentir! ¡Mierda! ¡Ya eres tío! La fraternidad estará más cerca que nunca cuando se extermine. ¡Compiad al balón! ¡Diga! 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 Vale, no ha sido demasiado dificil, ya tenemos lo que estamos buscando. ¡Diga! El palacio de Versailles está totalmente vacío, parece que lo han saqueado. ¿Y ahora? ¿Qué ocurre? Ahí fue donde murió Messier de la Ser, creo. ¿Qué ocurre, Arnaud? ¿No encuentras el reloj? ¿Arnaud? ¿Feliz? ¡Que tenga mi reloj, que tenga mi reloj, que tenga mi reloj! ¡Oh, tiene mi reloj! ¿Pero cómo? ¡Vaya pintas! Algo me dice que vienes buscando un favor. ¿Cómo te atreves a decir eso después de desaparecer? Dejaste muy claro que ya no necesitabas mis servicios. ¡Para! Ni se te ocurra hablarme así. ¿Y qué quieres que te diga, Elise? ¿Discúlpame por no dejarte morir? ¿Perdóname por preocuparme por ti más que por matar a Germain? Pensaba que queríamos lo mismo. Yo te quería a ti. No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error. Y prevenir que vuelva a ocurrir. Seguro que tienes algo en mente. ¿Qué es? París está cayendo a pedazos. Germain ha llevado a la revolución al grado más alto de corrupción. Las guillotinas están funcionando a todas horas. ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? El Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta. Sé que no eres así. Vuelvo a París. ¿Quieres venir? Debo hacer una última cosa. De acuerdo. Voy a organizar el viaje. Ten cuidado. Que no te cojan. Debe a laballs. Volvido a París. Debe amandias. No, 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 no. Me van a llamar el Assassin's Guy Jumbo. A ver... ¿Qué vas a hacer, no? ¿Estás preparando para algo? ¿En qué lío vas a meterme? Mira, en qué lío nos has metido ahora. ¡Cállate ahí dentro! Así que... A esto ha llegado Francia. ¡Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas! Vale, a ver... Muy bien. Pero creo que puedo... Reiniciar el recuerdo, así que dejaré esta misión... Para el siguiente vídeo, que con este creo que ya vale. Sí, con esto ya es suficiente. Voy a dejar esto para el siguiente vídeo. Gracias por verlo, y hasta luego. Gracias por ver el video. Así que solo... ¡Chau! Vamos a ver. ¡Gracias!